¡Suscríbete al canal! Eso está en el imaginario de alguna gente, que frente al diálogo la única respuesta política que tienen es el conflicto. Y a mí no me he encontrado, yo soy obstinadamente pro diálogo y estaré siempre ahí, yo me siento obligado a estar en el diálogo. Es más, fíjate tú, cuando empezamos a trabajar los temas con los facilitadores en República Dominicana, bueno, yo se los tuve que decir a la gente de UNASUR, dije, mire, yo tengo que informarle de esto a tres líderes, a tres jefes políticos que están presos, porque aunque le dé más de su caso, eso es casa por cárcel. Tengo que darle información de primera mano y eso fue lo que hice. De tal manera pues que no hay absolutamente nada indebido, lo que hice fue informarle, como te lo dije en el segmento pasado, de lo que fueron los temas que se trataron. Y te digo, te digo una cosa, Vladimir, ¿no? Bueno, yo quizás no puedo, no voy a develar lo que ellos a mí me dicen, particularizando a cada uno, porque no es correcto. Yo eso lo voy a respetar al 100%. Pero sí, sí salí el viernes muy reflexivo después de esas tres conversaciones. ¿Hacia dónde van esas reflexiones? No hay duda que esos tres líderes, coincidiendo cosas muy parecidas con otras palabras, tienen una hoja de ruta muy clara para este país. Y eso me da a mí una enorme tranquilidad. ¿Hay identidad de criterio? Hay una identidad de criterio, aun cuando no se comunican. Pero creo que tienen una hoja de ruta clarísima, pero muy clara. Y te digo, eso me dio a mí una muy buena impresión. Dije, bueno, aquí hay unos líderes que están, desde el punto de vista de su visión, de su corto, de su mediano y su largo plazo, están clarísimos en lo que hay que hacer en este país. De esta manera que le diría yo al país hoy que esos líderes están muy claros en esa hoja de ruta. Y yo diría que no hay peligro. No hay peligro de ningún tipo de nivel de violencia cuando esos tres líderes estén en la calle. Creo que saben ya, quizás, hacia dónde, cómo, qué debemos hacer. Ese liderazgo responsable, creo que hay ahí un enorme liderazgo responsable. De esta manera que, más allá de las incomodidades, valió muchísimo la pena de haber estado con ellos. Ahora, Timoteo, esa reunión con Rosales, López y Ledesma, ¿fue autorizada por el gobierno bajo qué circunstancias? No, no, es que a mí no me lo autoriza el gobierno. Si yo le solicité eso a UNASUR, son los facilitadores. Y les di una razón, tengo que informar sobre estos temas que hemos conversado. Ya te lo expliqué en el primer segmento. De tal manera que eso es normal, digamos, estas cosas ocurren. No fue que yo unilateralmente le pedí eso al gobierno. No, le dije, mire, necesito darle a los decisores fundamentales de estos tres partidos, darle la información que está ocurriendo. Ahora, ¿qué señales tienes tú del gobierno hoy, Timoteo? O percibes del gobierno, para pensar que el diálogo puede cristalizar en algo concreto. Bueno, todavía no hemos tenido un encuentro cara a cara. Esa es la verdad, y eso es importante para uno tener esa percepción directa, ¿no? Pero lo que sí es un hecho incontrastable, que es lo siguiente. Si yo lo comparo con los diálogos del 2002-2003, nos llevó tres meses tener una agenda temática. Aquí la pudimos concertar en un día. Claro, digamos, está preaprobada, habría que... ¿Cuál es esa agenda temática? Ya te la digo rapidito. Bueno, es más o menos todo lo que está diciendo todo el mundo. Eso no... Pero ya te la voy a decir. Claro, hace falta el encuentro cara a cara para reafirmar lo que, por intermedio de los facilitadores, fue de la oposición para allá y del gobierno para acá. Claro, los facilitadores propusieron cuatro bloques temáticos. Nosotros agregamos un... Perdón, tres bloques y nosotros agregamos un cuarto. ¿Cuáles son? Rápidamente. Todo el tema institucional, autonomía de poderes, etcétera, que es muy importante. Esto del orden no significa la prevención. La importancia, sí. El segundo tiene que ver con economía y el tema social, que también es muy importante. Por cierto, la base de este debate estaría en un documento de 10 puntos que aprobó la Asamblea Nacional, cosa que nos da una enorme satisfacción, que además la facilitación vea que esos 10 puntos son fundamentales para trabajar un esquema económico hacia futuro. En lo social, el tema del desabastecimiento. Entendiendo el tema del desabastecimiento en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo tendremos que lograr que finalmente tengamos una asistencia de la comunidad internacional para avanzar rápidamente en resolver o paliar la situación gravísima de medicamentos y también entrar en el tema de los alimentos. Y luego el que tiene que ver con derechos humanos, reconciliación, liberación de presos, en fin. Es decir, un acuerdo para que finalmente tengamos una liberación de todos los presos que por razones políticas están hoy en día en las cárceles venezolanas. Es decir, eso nos permite a nosotros, claro hay detalles que no hemos podido trabajarlo porque la ingeniería de detalles vendrá a posteriores, porque se requiere ese encuentro necesario en el momento que haya que hacerlo, quizás después del 23, si finalmente la mesa conteste con esto. Bueno, para entrar en esos detalles. Ahora, Timoteo, estas cosas que dice, por ejemplo, a veces el presidente o las cosas que dice General Ramos Alub o que dice Capriles o que dice Diosdado Cabello, eso no impide, todo lo que se dice de cara a los medios, no impide el proceso de diálogo, no tira piedras en ese camino. Mira, yo cuando estábamos en ver las metodologías, yo les decía, bueno, los facilitadores harán su comunicado de prensa de lo que aconteció lo más neutro posible. Uno no sabe qué prensa más, si los facilitadores o los complicadores. Y cada lado dará su opinión, pero eso no contamina lo que los facilitadores pueden expresar en un comunicado que tiene que ser acordado por las tres partes. Yo lo que sí diría, lo que no es bueno, es el lenguaje hiriente. Lo que no es bueno es ese lenguaje que genera violencia política. ¿Lo hay en los dos lados? Yo creo que sí. Yo creo que en las dos partes hay que moderar el lenguaje. En esa medida podemos ir avanzando si queremos avanzar. Es un mecanismo que no hay que tenerle temor. Es decir, el diálogo, no hay que tenerle temor al diálogo, no hay que tenerle miedo. El diálogo es necesario. Yo he dicho que nosotros tenemos una estrategia que tiene que ser, por un lado, calle y revocatorio, que es importante, y diálogo, negociación por la otra. Por aquí te dicen que tú antepones diálogo a revocatorio. ¿Es verdad? ¿Tú antepones diálogo a revocatorio? No, 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 son concurrentes los dos. Por una parte, fíjate tú. Tú puedes estar en la calle. Tuvimos la calle del 2003, que eran, por cierto, era calle de más de 500.000 personas. Pero teníamos diálogo y negociación donde estábamos logrando las condiciones. Entonces, ¿qué es importante aquí? Dos cosas. Tener para el revocatorio una fecha y un cronograma que sea oportuno. Hemos sido nosotros los que hemos planteado que eso sea oportuno. Nosotros no estamos discutiendo el revocatorio como un derecho constitucional que hemos activado. Y luego, evitar la norma sobrevenida en el Consejo Nacional Electoral que te modifique el reglamento revocatorio. Y entonces, te atrasa, te genera obstáculos, en fin. Eso es, son uno de los tantos temas que están incluidos en esa... Temos ya hasta la hora que se inició el proceso de verificación de firmas, ¿no? Sí, claro. Eso tenemos que hablar de eso en la próxima parte, Timoteo. Bueno, antes de hacer la pausa, bueno, enviarle nuestras condolencias a los familiares. Primero, bueno, de nuestra primera Miss Mundo, Susana Duin, lamentablemente fallecida. Y también falleció Ixora Roja, exdirigente del Partido Social Democrática, quien conocimos mucho durante nuestro tiempo de reporteros. Queremos enviarle nuestras condolencias a su esposo y a toda su familia. Así que, bueno, vamos a hacer la pausa. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba bladimira la una, aquí un bajo. ¡Gracias!